La verdad que hoy es una enorme alegría estar aquí compartiendo con Víctor la inauguración de esta vivienda, que en definitiva viene a dar testimonio de un compromiso que tenemos desde hace mucho tiempo y que hoy se ve ratificado y fortalecido en el trabajo que podemos hacer con el gobierno de Omar Perotti. Y bueno, la posibilidad de que le hayamos transmitido a la Ministra de Infraestructura de la provincia, que tiene una agenda complicada y ardua todos los días, que Silvina Frana, junto a su equipo, al Secretario de Hábitat, del Director de Vivienda, estén aquí hoy acompañándonos en este sencillo momento, pero tan importante para esta familia, bueno, marca una mirada que tiene que ver con una mirada humana del trabajo que tenemos que desarrollar, quienes tenemos responsabilidades desde la política y que nos han confiado, diríamos, esa voluntad a través del voto. Y entonces, en ese marco hoy tenemos esa posibilidad, compartir este momento poder entablar un diálogo fecundo y directo entre quienes son los hacedores en cada una de nuestras poblaciones y los funcionarios provinciales en quien confía el gobernador. Así que bueno, luego de esta inauguración también vamos a compartir con los presidentes comunales de todo el sur del departamento, distintos partidos políticos, esta posibilidad a la cual le agradezco muchísimo a la Ministra, de poder sentarnos y hablar de los temas de agenda de cara al futuro, en esta nueva normalidad que tenemos, pero que no nos tenemos que olvidar, que tenemos muchísimos desafíos por delante. Ministra, no le vamos a robar mucho tiempo. Todo el mundo, cuando hablamos de Silvina Frana, le cuento que elogia su capacidad de gestión, habla de su trayectoria política, pero lo que queremos saber los santafesinos es si hay recursos para realizar obras, porque sin recursos los ministros, digo, me imagino que se ven absolutamente limitados. Bueno, como todos saben, la Auditoría General de la Nación, de alguna manera, demostró que recibimos una provincia muy complicada en lo económico, una provincia endeudada, lo dijimos al inicio de esta gestión. Sin embargo, bueno, hace unos días pudimos establecer un acuerdo con los contratistas a quienes se les debía certificado desde el mes de mayo del año pasado y a partir de ese acuerdo, bueno, empezar a establecer prioridades y un esquema futuro. Decía hace un ratito a una colega tuya que nosotros en marzo tuvimos que variar nuestras prioridades de obra pública porque tuvimos que fortalecer la estructura sanitaria de la provincia. Y así fue que en todos los departamentos hubo distintas acciones y acá junto al senador en el departamento de las colonias se dieron y se siguen dando respuestas a un conjunto de necesidades. Entonces, en el tema estructura sanitaria hubo un trabajo que nos obligó a desarrollar esta pandemia. Pero en el resto de los temas, después de este acuerdo, hay obras que se van a continuar y hay una previsión económica para que esas obras se continúen y se terminen. Y en ese sentido el dinero para eso va a estar porque el gobierno de la provincia asumió este compromiso con un detalle muy preciso de qué cosas continuar, cómo continuarlas a través del gobernador. Así que, y en la medida de la situación económica mejore, no tengan dudas, que este nivel de obra se va a incrementar muchísimo. Y los primeros pedidos al ministerio que conduce Silvina Frana para el departamento de las colonias, ¿cuáles van a ser, senador? Bueno, nosotros tenemos una agenda, como lo decía muy bien la ministra, vinculado al tema de salud. En poco tiempo más, en menos de un mes, vamos a estar interviniendo casi en 10 efectores de salud de todo nuestro departamento. Y creo que esto es fundamental porque tiene que ver con la necesidad urgente que teníamos. Posterior a eso, obviamente, la agenda está vinculada a todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, todo lo que tiene que ver a la cuestión de viviendas y fundamentalmente, bueno, el desafío de cuestiones que vienen desde hace tiempo, que venimos trabajando y hemos sido impulsores, como el acueducto, diríamos, que va hacia Rafaela, una obra que es de impacto muy importante para todo el sur de nuestro departamento, que no se ha detenido, que ha continuado en este tiempo y que estamos intentando que rápidamente podamos ponerla al servicio de todos los habitantes de nuestro departamento. ¿Esa obra del acueducto no se detiene? No, no se detuvo en ningún momento. Las obras de acueductos de la provincia, ninguna se detuvo. Y eso siguió constante desde que se inició la gestión. Así que, y algunas, como el de Reconquista, ya próximos a terminarse. Digo porque es la obra, tal vez, más importante de la provincia de Santa Fe, ¿no? Digo, en el caudal económico. Sí, sí, sí. En cuanto a inversión, sí. Y en cuanto a, digamos, respuesta a un sistema de salud, porque el sistema de salud no es solamente construir hospitales, también es generar condiciones de vida saludables. Y en ese sentido, también en el departamento de las colonias, en la localidad de Esperanza, en poco tiempo se va a estar licitando una obra que está financiando Lenosa a nivel nacional, que tiene que ver con el sistema de cloacas. Yo quiero que estén seguros los santafesinos y las santafesinas que esta crisis de salud y económica no nos han detenido. Y aquellas cosas que no las pudimos financiar con Nación, hoy estamos buscando la forma de que, con la provincia, digo, la forma de que se financie de Nación y hemos conseguido muchísimo respaldo. Así que, ojalá que esto pase pronto y podamos dar muchas más buenas noticias.